El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado que el objetivo de su partido es ganar las próximas elecciones generales y lo ha hecho en la presentación de los candidatos del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados y al Senado. Hombres y mujeres que representan lo mejor que tiene el Partido Popular, según ha indicado, y con dos cabezas de lista excepcionales como Fernando Priego, alcalde de Cabra, y el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, que conoce como nadie cada rincón de la provincia de Córdoba, afirmado Molina. Somos la candidatura que pretendemos llevar a las Cortes Generales los intereses de Córdoba, que vamos a priorizar Córdoba sobre todo. Otros no pueden decir lo mismo, porque para priorizar Córdoba hay que conocer y sentir Córdoba, toda la provincia de Córdoba. Y otros, como digo, no pueden decir lo mismo porque no conocen la provincia de Córdoba. Lorite ha señalado que estas candidaturas parten del diálogo, del consenso y del acuerdo, y ha manifestado, al igual que Priego, su orgullo por formar parte de este equipo. Viendo cómo estoy rodeado de los mejores alcaldes, alcaldesas, compañeros del Partido Popular, estoy totalmente convencido de que corren buenos vientos para Córdoba, y van a correr buenos vientos para Córdoba a partir del 28 de abril, cuando seamos los portavoces de las demandas y reivindicaciones de los cordobeses, tanto en el Congreso como en el Senado. Venimos con profunda humildad, pero con la maleta llena de experiencias y de proyectos y propuestas, escuchado directamente de todos los cordobeses y las cordobesas. Priego ha señalado que hay que realizar una reivindicación del papel del Senado, no sólo como garante de la unidad de nuestra nación, sino también como una institución en la que defender lo que preocupa en el día a día del ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!